¡Muy bienvenidos a Bale, soy Carmelo y estamos en Rainbow Sixage! Y en el mismo momento que estáis viendo este vídeo, bueno, claro, si estáis viendo este vídeo, cuando se ha subido el vídeo, justamente, estaré en un torneo de Rainbow Sixage, participando, jugando, es un 3 vs 3 y es un España-Italia. Y sí, en ese caso no de fondo es un WhatsApp, pero no pasa nada. 3 vs 3, un Italia-España, una españita Italia. Vamos a pegar una palizota, no, en verdad no, ¿vale? Gente va a ser más bien como una especie de amistoso, porque en este caso es una promo de NVIDIA, de GeForce. Así que nada, vamos a ir todos para allá, ¿vale? Estaremos por allí con este directo, son, creo que, bueno, mejor de 3, ¿vale? Son 3 partidos los que vamos a hacer como máximo, ¿vale? Es decir, que llegué a 2-0, 1-1, al final 2-1, tal y cual, pero bueno, estaremos en directo. Así que pásense por mi canal de Twitch, llamado Caramelo-Ninja. Fácil, ¿vale? Gente, dejo de esta partida, que la verdad es que la jugada que vais a ver ahora, uff, fue muy, fue muy top, la verdad. Pero bueno, estaremos jugando en el equipo de España, estaremos Caramelo, es decir, yo, estaremos con Rubik, que creo que es el de Main, que nos lo tiene todo seguro, y estaremos con Driz, ¿vale? También de Remus y Sitch, contra 3 italianos que no sé quiénes son, ¿vale? Estuve allí un poco ahí pisteando y no sé quiénes son, ¿vale? Sin nada, joder. Un placer, y ahora sí que sí, ¡vamos! A para este torneo, España versus Italia, let's go. ¡Adiós! Voy a recoger el puto ser, ¿no está? Cago en su puta madre, tío, que susto, voy a pegarle su puta, tío. Vale, me he quedado por aquí. Lo dicho, tenemos que matar con sus fusiles. O sea, que sí parece que no se mueve, ¿verdad, gente? Un toco el C4, otro. A ver, muchas luces no tiene otra, me te digo, ¿eh? Me cago en Dios. Me cago en Dios. ¡Eh! ¡El oído! ¿Sabes qué lo peor? Que estaba aquí esta y se ha colado la tortuga esa para arriba. La campana de la muerte. ¡Oh! Le he quedado ni menos, me cago en su puta madre, tú. ¡Qué pena, eh, gente! ¡Qué finita, tío! ¿Quién era la ace? ¿Alguien aquí? Vamos a ver la ace, ¿vale? A ver si guantapea alguien. ¡Oh! ¿Es una persona? ¡Uy, que me escapa la galleta! ¡No te voy a saltos, salgan otros! ¿Esta es la siguiente? Sí, ¿quién va? Si quieres, gente. Han tirado la trampilla, ¿verdad? De hecho, yo creo que la he visto arriba, tú. Madre mía. ¡Qué chulo, ves, gente! Esto está guay, tío. A ver que sean difondos diferentes. Está guay, tío. ¡Mola! ¡Ay! Yo no tengo... ¡Ay, que se me quitaron! Se me quitó todo esto, gente. ¿Ve? No tengo ningún élite puesto. Y se ve bien R6, igual regreso. A mí me gusta, pero bueno. Le falta mucho modo de juego. Para que me vuelva a avisar como antes. Lo siento, gente. Pasa que tengo mucha hambre y necesito energía. A ver, no es lo más recomendado. Cogerme una cabera cuando llevo mucho tiempo sin jugar. Porque no voy a dar ninguna. Me ha visto, vale. Tengo que ir a la escalera, ¿verdad? Eh, eh, eh. ¿Pues algo ahí? Escalismo. El tema del sonido no está demasiado bien. Entre eso. Yo tampoco estoy bien. El tema, como ya me vayan despacito, me van a comer todo a tú. Este viene a tope, ¿verdad? Vale, sí, este viene a tope. ¿Eh? ¿Dónde ha muerto este? Este es para abajo. Vamos a ver. Voy a ver si puede haber alguien principal. Justamente. Me cago en 10. Este no era, tú. Joder. Escucho a alguien abrir la puerta. Era su compañero. Míralo. Era su compañero detrás. Me cago en su... Puta madre, tío. Hay que ostomarse de nuevo, gente. ¡Ah! Qué buena. ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? Vaya aliada el Maverick, tú. Vais para atrás corriendo recargando y va a matarlo este. Míralo. Ah, era el Lace. Era ese el que había visto yo. Este es el Jackalino. Jackal. ¿Qué le pasa a este solo pistola? Ah, está haciendo un reto. Es youtuber. Me entiendo. No, gente, fallo mío. Quiero jugar agresivo y tal, más que nada por temas reflejos, para ir calentando. Caramba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a este? ¿Y en el España-Italia? ¿De qué vas a jugar? ¿De portero pichichi? No sé. Es que si somos 3 vs 3... Yo te digo, si somos 3 vs 3, yo me voy a ir a tomar por saco, ¿eh? Yo voy a jugar como un hijo puto. Yo voy a ser un Entrifier. Esto está hecho para disfrutar. Yo no me voy a quedar en punto en un torneo, ¿sabes? De exhibición. Bueno, si hay que quedar, si me quedo, pero no hay idea. Vale, vamos a coger... Vamos a pegar un usuario con un Sledge, tú. Así voy calentando las manos. Es que creo que es 3 vs 3. De hecho, mira, voy a ponerlo para aquí. Vale, tenéis este. De hecho, os voy a poner aquí el link. Vale. El tweet. Dale un buen me gusta, gente. Un RT ya sería lo suyo, pero bueno. Que yo pensaba que era 5 vs 5 un torneo normal así de exhibición, plan de tal, porque es una promo. Pero solo hemos sido 3 en España y otros 3 en Italia. Vale, entonces entiendo que es un 5 vs 5. O igual es un 3 vs 3, pero igual es un 5 vs 5. Y estos 3 como que son... No sé, como que somos los jugadores y luego hay otros 2 que son... No, es que no sé. La verdad no sé. Va a ser el anuncio de envidia. Ah, de envidia. O sea, con dos siglos de cada equipo. No lo sé. No lo sé. ¿Qué veis que voy a R6? No lo conozco, la verdad. No sé. ¿Es de Minecraft? Creo que no, pero luego se pasó a Minecraft, ¿verdad? Es que me suena de algo, pero no... No es igual nunca, ni lo he visto nunca. ¿Qué veis que voy a R6? Ya, pero no, pero gente, estos son promociones. Da igual que... Bueno, en mi caso, ¿por qué? ¿Por qué es eso? Si no... Vamos a medir el tiri por aquí. ¿Qué coño hace aquí este? Ve, esto ya me ha descuadrado, gente. Eso, ¿qué coñera? ¿Qué cojones? ¿Qué haces este allí? ¿Qué cojones tú? Bueno, aquí debería haber gente, pero no me debería esperar, la verdad. Inquierda. Derecha. Esto es para que venga mi compa, ¿vale? Mierda. ¿Dónde estaba ese? ¿Pero es de last? Aquí, aquí, aquí. Creo que lo escucho aquí, ¿eh? No tengo ni idea, gente, ¿dónde está este? ¿Se puede pasar a partir la moto o no? Ahora es para coger el puto sed donde está. ¿Qué coño? ¡Cago en su puta madre, tío! ¡Qué susto! ¡Va a pegarle, puta, tío! ¡Puta madre, tú! ¡Ah, what the fuck! ¡La verga! ¡La rata, tú! Es que sabéis que le ha pegado a alguien con escopeta o algo, tú. ¡Hemos ganado! ¡Qué susto me ha pegado! De hecho, no sé si lo veréis, pero al lado del ratón, vale, tengo en la agenda y literalmente me he quedado bloqueado. No podíamos venir más para allá, tú. Porque tengo el 2022 ya, como veis, tengo dos aquí, dos agendas, y por eso aquí nunca tiene que haber nada. Porque si no, yo me muevo así. Un movimiento tan rápido como este lo que me hace es que me pegue. De eso seguramente habrá sonado hasta el directo. ¡Suscríbete al canal!